muy buenos amigos aquí dice comentando en un nuevo vídeo vale muchos dirán dice porque te fuiste hace mucho que no subes vídeos vale pero es que no he tenido tiempo estaba algo ocupado como sea si he estado algo ocupado y no me ha dado tiempo de grabar ni subir ningún vídeo pero en este vídeo os voy a enseñar algo youtube ha metido una nueva actualización y ahora puede subir vídeos en 3d o sea para los que no sepáis de qué hablo es que tú estás viendo un vídeo y podéis mover o sea es como si estuvieras en ese lugar podréis mover el vídeo vale próximamente yo también podré subir vídeos en 3d bueno digo en 360 que digo si vídeos en 360 y así pues técnicamente si así técnicamente pues vosotros podréis mover moveos en el vídeo y así así que vale nos en ese momento vamos a salir de acá nos vamos salimos de acá y nos vamos a la página principal de youtube vale aquí ya tengo a buscamos esto y como podéis ver jaja 360 vídeo he buscado acá para que vídeos de class of clans que también haré vídeo reacciones sobre eso si este sería un muy bueno como de una versión también vale si lo ahora es que son vídeos 3d así que en este momento nos vamos a meter a este colgate experiencia 3 no aburrido entonces vamos a ver minos gigantes versus steve de minecraft vamos a ver qué chuchas es esto vale publicidad vale si la publicidad nunca faltaba eso no me han pagado por eso hijo de su madre vale